8 y media de la mañana, buenos días. Hoy se constituyen las cortes de la décima legislatura. ¿Qué tal? Buenos días. Los diputados y senadores tomarán posesión de sus cargos y elegirán a los presidentes de las dos cámaras. Después el rey recibió... La Casa del Rey ha decidido apartar a Iñaki Urdangarín de los actos oficiales de la corona. Pide respeto por la presunción de inocencia, pero considera que el comportamiento del duque de Palma no ha sido ejemplar. Urdangarín... Los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo os darán hoy cuenta ante la Eurocámara de la cumbre de la semana pasada. Las bolsas... Y en China al menos 15 niños han muerto en un accidente de autobús escolar. Es el tercero de este... Y después el recibirá Jesús Posada y Apío García Escudero. Tras ser elegidos como presidentes de sus respectivas cámaras... Y hablamos ahora del juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa por cohecho pasivo en la llamada a causa de los trajes. La sesión de ayer se aplazó porque la selección del jurado se alargó hasta la noche. Ferran Garrido, tribunal... La agencia de calificación de riesgos Moody's ha anunciado que revisa para posibles rebajas las calificaciones de ocho bancos españoles. Entre ellos están... Gracias a Álvaro, el primer ministro británico David Cameron ha explicado en la Cámara de los Comunes su posición en la cumbre de la Unión Europea del viernes. La sesión se desarrolló... Después del Consejo Europeo, las vivieron una jornada de pérdidas generalizadas. El IBEX 35 se dejaba ayer algo más del 3%. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid, Rosa Cabrera. Miles de indignados de Estados Unidos han bloqueado parcialmente los puertos de la costa oeste del país. Las manifestaciones del movimiento Ocupay han afectado... Según la ONU, ya son más de 5.000 los muertos por la represión en Siria. La alta comisionada para los derechos humanos ha pedido al Consejo... La formación política que lidera el Nobel de la Paz, San San Suu Kyi, ha sido legalizada, según informa hoy la prensa de la antigua Birmania. Dos jóvenes han muerto en una batalla campal entre policías y unos 200 manifestantes en el estado de Guerrero, en México. Los dos estudiantes, hoy con la mirada puesta en el Congreso y en el Senado, arrancan a partir de las 9 como cada día los desayunos con Ana Pastora. Pues esto es todo por hoy. Volvemos mañana a la hora de siempre, que son las 6 y media, 5 y media en Canarias. Hasta entonces, que pasen un buen día.